...porque no existe de verdad el apoyo del Estado, patrimonio oral e intangible de la humanidad, nuestro hermoso carnaval de Oruro. Cuando llegas a Oruro, Iván querido, has estado ahí... Seguro. ...te encontrás con una ciudad fétida, apesta, no tienen cloacas, no tiene buena hotelería, y eso porque faltan políticas de Estado, pueden haber empresarios que quieran...